DJ Luis Fuentes, el poder absoluto El poder absoluto ¡Gracias! 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 Buenas noches, tú debes ser el amigo de Ralph. Exacto. Bien, nos haremos con tu coche. Entra ahí, ve al barajo. No, 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 no. De acuerdo, aquí estamos, tío. Venga, no tenemos mucho tiempo. De acuerdo. ¿Ese sí? Sí, amigo, ten mucho cuidado. No puede haber ni un arañazo en él. Y evita los polis porque este coche es muy llamativo. Exacto. En media hora vendrá el segundo guarda, de modo que tienes que estar de vuelta para entonces, amigo. Y ten mucho cuidado. Este coche corre muy rápido. Quizá es el coche más rápido del mundo, quién sabe. Seguro, Bobby. No hay problema. Me encargaré de él durante media hora. Soy de la Norte. ¡Gracias! 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 Hola, vienes de parte del señor Salieri, ¿verdad? Soy Lucas Bertoni. Soy Tom. Dicen que puedes quitarle la fuerza a este monstruo. Eso creo. Bueno, muévete, solo nos quedan 27 minutos. No queda mucho tiempo. Veremos qué puede hacerse. Puedes darte una vuelta un rato. ¡Gracias! Vale. ¿Cómo va por ahí? Acabo de terminar. Puedes irte. Pero vas a tener que darte prisa. No va a correr tan bien como cuando lo trajiste. Gracias. El señor Salieri aprecia tu trabajo. ¡Seguro! Preséntale mis respetos. Si alguna vez necesita algo, me alegrará ayudarle. Apuesto al mismo conductor que él. ¡Gracias! 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 Así que acércalo, amigo. Y el coche no tiene ni un resguño. Gracias, Bobby. Seguro que era el coche más rápido del mundo. Seguro que lo es. Hemos tenido suerte de que lo arreglaras. Yo también aposté por el coche del Tom. Parece que todo el mundo lo hizo. Yo aposté por él y también lo hizo todo el mundo en mi barrio. Supongo que el conductor también es importante. Seguro. Bueno, no te entreteneré. Buenas noches. Cuídate, Bobby. Gracias por la ayuda. ¡Gracias! 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 Señor, ya llegó. ¿Seguro? Eso es para ti, Tom. Hola. Aquí Frank, Tom. Lo hiciste bien ayer, pero necesitamos ayuda de nuevo. Ve hasta el circuito de carreras enseguida. Al tipo que se suponía que ganaría la carrera le rompió el brazo a algún batón. No será una coincidencia. De cualquier forma, vas a tener que correr. Pero, pero, Frank, yo... Tom, queda media hora para la carrera. Y no tengo tiempo de enseñar a alguien cómo correr. Tom, se trata de una gran suma de dinero. Espero que lo comprendas. Sí, de acuerdo. Frank, pero... Así que espero verte en la pista dentro de unos minutos. ¿No pareces demasiado emocionado? Eso es porque no lo estoy. Gracias. Bueno, Frank, ¿cómo vas a temerlo? Pues... ... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Sí, lo capto, Frank. Comprendo. Tómatelo con cárter. Muéstrales de qué está así. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.